Así mismo es, nos encontramos desde aquí, desde la Feria del Libro, la cual este año está dedicada al poeta Manuel Rueda y tiene como país invitado el país de Perú. Como cada año se ha visto una gran masiva de estudiantes quienes vienen a darle apoyo a la feria, y durante nuestro recorrido nos hemos encontrado con la comunicadora, escritora y periodista Maribel Contreras, la cual este año está siendo honrada con el nombre de Una Calle debido a su labor periodística. Bueno, la verdad que yo me siento primero feliz, segundo sorprendida, realmente uno hace lo que le apasiona y nunca está pensando en este tipo de reconocimiento. Yo cuando me enviaron la carta diciéndome que me iban a dedicar una calle aquí en la feria, lo primero que hice fue como, asustarme, ¿cómo? Y, ¿qué fue? Me están pasando los años, me estoy muriendo, relajando. Y no, pero la verdad después sí, porque es un reconocimiento que tiene que ver con algo que es mi verdadera pasión, que es la cultura, que es la literatura. Es algo para lo que me he formado. Yo creo que no hay una cosa más emocionante para un escritor que publicar un libro y el hecho de que años después y de varios libros haya ese deseo de reconocer lo que uno hizo, por supuesto que produce eso, satisfacción, produce alegría y sobre todo agradecimiento. El viernes primero de mayo, el día está dedicado al escritor que se le dedica a la calle. Ese es mi día en la feria, tengo muchas actividades, tengo también a las 10 de la mañana hacen la dedicatoria de la calle, después tengo encuentros con estudiantes. La feria con ese motivo también me publicó un libro en su serie Muñequitos, que es la primera vez que escribo para niños. Así es que, nada, estoy contenta, estoy feliz y yo quiero hacer un llamado para que vengan a la feria, no por mí, sino por todo lo que está pasando aquí, que es muy interesante y muy bueno. Durante el recorrido por la feria, también conversamos con los dueños de varios stands, quienes nos relatan cómo ha sido su experiencia hasta ahora. Esta ha sido una feria muy bien organizada, estructurada, etcétera, etcétera. Los primeros días no vinieron tantas personas, pero sí vinieron, porque los otros años la asistencia es baja, pero sí nos han dado el apoyo, han venido muchas personas a comprar libros y eso. Y es un evento precioso, esta es la fiesta de la cultura. Yo invito a todas las personas a acudir a la feria del libro, porque hay tantos talleres, obras de teatro, teatro callejero, que es lo mismo. Hay tantas propuestas, esto es lo nuestro, señores, este es el pilar de un país, la cultura. Vengan todos a la feria del libro, que tenemos grandes propuestas, tenemos los últimos libros, tenemos un fondo infantil bien extenso, o sea, hay de todo en cuanto a cultura se refiere. La venta ha estado buena, pero ayer fue un fracaso, ayer ni lo hubo aquí en la feria, pero ha arrancado bien, ha estado bien desde hoy. Buenas tardes, bienvenido a nuestro pabellón Manuel Rueda, que es en honor a él que está dedicada a la 18ª feria del libro, del 2015. Como podrán observar, aquí se encuentran objetos personales de él, como el busto, el piano, con el cual él enseñó a muchos niños y jóvenes, con el cual él se inspiraba a componer sus músicas, y nos sentimos realmente orgullosos de tener, o haber tenido, un gran ilustre en nuestro país. Hacemos un llamado al pueblo dominicano en general, las provincias también, para que acudan a la feria del libro, pues, entendemos que un pueblo que se educa es un pueblo que se desarrolla. He aprendido muchas cosas de Manuel Rueda, un poeta dominicano, además de artista que tocaba el piano, he aprendido acerca del arte de Perú, y me ha gustado mucho, es muy variada en comparación al año pasado, ha mejorado, y los libros son asequibles, los precios. Continúe con arte en medio de la feria del libro.